Hola, ¿qué tal estáis? Seguro que muy bien, con ganas de aprender. Pues mirad, en este tutorial os voy a explicar cómo se realizan las rectas llevando. ¿Y qué son? Mirad, serían aquellas rectas en las que en el minuendo o número de la parte superior hay algún número menor más pequeño que en el sustraendo o número de la parte inferior. Si os dais cuenta en esta recta, el 1 es menor que el 5, el 0 es menor que el 8 y el 3 es menor que el 9. Imaginaros que la recta es como una escalera y tenemos que subir una serie de escalones o perdaños desde el sustraendo hasta el minuendo. Mirad, yo de 5 no puedo subir a 1, al escalón número 1, pero sí puedo subir al escalón número 11. Al 1 le coloco otro 1 delante, se convierte en 11. Pero este 1 lo bajo en forma de puntito y se lo presto a la decena. Ahora sí, de 5 puedo subir a 11. Quitamos los 5 primeros escalones, ya que restar es quitar o dar. Vamos a quitarlos. Estamos en el escalón número 5. Esos 5 escalones, repito, ya los tenemos andados. Empezamos a contar a partir del siguiente, del posterior, del número que va detrás del 5. 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Subimos 6 escalones o perdaños. Ahora decimos, 2 más el puntito que vale 1, 3. De 3 sí puedo subir hasta 6. El 3 no se cuenta, lo quitamos. Ya lo tenemos andado, esos escalones. 4, 5 y 6. Subimos 3 escalones o perdaños. No nos llevamos ningún puntito porque a 6 no le he colocado un 1 delante. Ahora tenemos el mismo problema. Yo de 8 no puedo subir hasta 0, pero sí puedo subir hasta 10. Pero este 1 lo bajamos en forma de puntito y se lo prestamos al 9. A la unidad de millar. Ahora digo, de 8 hasta 10. Quitamos los 8 primeros escalones. Eso ya lo tenemos andado. 9 y 10. Subimos 2 escalones o perdaños. A continuación tenemos el mismo problema. Yo de 9 más 1, 10. No puedo subir a 3, pero sí puedo subir hasta 13. Pero este 1 lo bajamos en forma de puntito y se lo prestamos siempre ahora a la decena de millar. Siempre iba a decir al número de debajo, pero que está a la izquierda del que le hemos prestado el puntito. Si os dais cuenta, coloco un 1 y lo bajamos al número de la izquierda, a la decena. Coloco 1 y lo bajamos al número de la izquierda. Coloco otro 1 y lo bajamos al número de la izquierda. Si no coloco ningún 1, no nos bajamos ningún puntito. Ahora, 9 y una 10 hasta 13. El 10 no se cuenta. 11, 12 y 13. Subimos 3 escalones o perdaños. Ahora digo, 4 más el puntito que vale 1, 5 hasta 5, 0. Estamos ya en el escalón o perdaño número 5. No tenemos que subir ningún escalón o perdaño. El resultado es 3.236. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale a me gusta y compártelo. Gracias. 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 Gracias.